Dale en marcha la transformación y reemplaca tu vehículo de forma rápida y sencilla. Ingresa al portal tributario, escoge la opción Impuesto sobre Tenencia y Refrendo Vehicular. Posteriormente selecciona Declaración de Pago. Coloca el número de tus placas en la casilla, da clic en Consultar, en la parte inferior derecha aparecerá el monto a pagar y selecciona tu forma de pago. ¡Y listo! Recuerda que a partir del 16 de enero podrás recoger tus placas en el macrocentro, ubicado en el recinto ferial de Pachuca o en tu oficina de pago más cercana. Recuerda, dale marcha la transformación con el reemplacamiento de tu vehículo.